Termopozos modificados superficialmente, TMS, para disminuir su desgaste en procesos industriales. Para ejecutar el proyecto se llevó a cabo la estandarización de parámetros de proceso de proyección térmica, seguido de los recubrimientos de piezas testigo para control de calidad, y posteriormente se desarrolló el prototipo para termopozos en aplicaciones de la industria cementera. ¿Qué es la proyección térmica? Es un proceso en el cual partículas sólidas, fundidas o semifundidas son depositadas sobre un sustrato para formar un recubrimiento. Esto se genera cuando las partículas se deforman plásticamente al impacto con el sustrato, lo cual solo puede suceder si se encuentra en estado semiplástico. Esta técnica se utiliza para desarrollar depósitos de materiales poliméricos, metálicos, cerámicos y cermes, así como aleaciones autofundentes. Los materiales pueden estar en forma de polvos, alambres o barras. Las partículas se proyectan sobre el sustrato a una velocidad menos de 100 metros sobre segundo, y una distancia promedio entre el sustrato de 60 y 250 milímetros. Los depósitos obtenidos con esta técnica alcanzan un espesor que oscila entre 100 y 250 micrómetros, y su porosidad entre 10 y 20% en volumen. Los recubrimientos por proyección térmica son extremadamente eficaces en el aumento de vida útil de componentes, disminuyendo el tiempo de inactividad de maquinaria y mejorando el rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones. Con relación a la estandarización de parámetros del proceso, se estudió la rugosidad, presiones y flujo de gases, distancia de proyección, todo esto para ver la influencia de las propiedades del recubrimiento final. Se recubrieron piezas testigo para control de calidad de acero 4130. Después se realizó un proceso de granallado con una rugosidad final de 5.3 micrómetros. Los parámetros de deposición fueron Material a recubrir, níquel, carburo de silicio, boquilla, RL210, presión de oxígeno, 50 PCI, flujo de oxígeno, 40 SCFM, presión acetileno, 12 PCI, flujo de acetileno, 50 SCFM, distancia de proyección, 12 centímetros. Se obtuvieron recubrimiento para diferentes materiales y se determinó su espesor, su estructura cristalina, su resistencia a la corrosión y su comportamiento tribulógico. En la tabla observamos las propiedades del recubrimiento con base a níquel y con base a recubrimientos de carburo de silicio. Las ventajas del estudio y control de los parámetros nos permiten estandarizar, identificación y solución de problemas técnicos y definición de alcance y aplicaciones posibles con la configuración actual. Conclusiones y perspectivas. Se estandarizaron los parámetros del proceso de proyección para obtener recubrimientos aptos para ser utilizado como barreras térmicas. Se desarrollaron termopozos recubiertos con óxido de aluminio y óxido de titanio que serán utilizados por la empresa Centeco-SAS en el sector del procesamiento de concretos. Los termopozos serán monitoreados en el tiempo y comparados con una pieza sin recurrir con el fin de realizar las primeras pruebas pilotos o de concepto.